Como todavía sigo mal con la muñeca, Peugeot me ha echado una mano para preparar el material para los plafones de la puerta. Después de cepillar una cara, hemos sacado un canto en la escuadradora. Después en la recuesadora hemos pasado todas las piezas hasta dejarlas en 20 milímetros de espesor. Y por último, las dejamos a la anchura definitiva con la sierra de discote. Le he realizado unos mecanizados con la Domino para que se me haga más sencillo el encolado de los plafones. Y como algunas maderas tenían bastantes defectos, he preparado esta masilla de poliéster para rellenar alguna grieta y algún agujero de carcón. La primera pasada de lija la hago con grano 80. Y termino con una segunda pasada con grano 120. Y al igual que las piezas del bastidor que hice el otro día, le voy a aplicar una mano de insecticida natural de Durga. Que como os comentaba, es un insecticida hecho a base de materiales naturales y no es tóxico para los humanos.